La música en alta, el dembow como azota, lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ya llame un puto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Pitas o climatean con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escolhados